En tiempo y forma, está llevando a cabo lo que es las siembras, para lo que se conoce como las cosechas de temporal, así lo dio a conocer el responsable de Sader en este distrito. Lo que es el temporal, el ciclo de temporal, pues ya arrancó, afortunadamente hace unos días se puso la tierra para sembrar y ya llevamos poquito avanzado el ciclo, todavía falta la mayor parte de sembrarse, pero hemos arrancado este ciclo con buen tiempo. En el temporal, tenemos una estimación de 157 mil hectáreas en los tres municipios que abarca este distrito, afortunadamente ya en los tres hay algunas siembras, con sus particularidades, por ejemplo, para Valparaíso, que se caracterizan por ser más ganaderos, pues hay más siembra de forraje, como maíz forrajero, avena. En el municipio de Fresnillo traemos más frijol, pero también algo de forraje y en el municipio de Cañitas prácticamente la mayoría es frijol. Sí, lo que es el frijol, pues tenemos como fecha límite el 25 de julio, para las variedades que son de un ciclo un poquito más cortas, como Pinto, Saltillo. En el caso de los frijoles negros, que tienen un ciclo más largo, pues es hasta el 15 de julio lo recomendable. Pasando esas fechas, tenemos alguna semana adicional para sembrar maíz y posteriormente, hasta el día 5 de agosto, pudiéramos establecer avena. El maíz en temporal ocupa una superficie importante, pero no es tanto para grano, ya que muchas de las ocasiones no alcanza a llenar la mazorca y tiene poca producción en grano, pero sí en forraje. Pero lo que respecta en el riego, allí sí tenemos superficies importantes, tanto para maíz blanco como maíz amarillo. Y en ambos casos se ha llegado a establecer unas superficies importantes superiores a 10 mil hectáreas en agricultura por contrato, en muchas ocasiones, sobre todo lo que es maíz amarillo. Actualmente traemos un programa para el establecimiento de semilla de frijol para el próximo ciclo, es decir, este año se les estaría entregando semilla certificada y el próximo año pudieran estar siendo considerados como semilla refrescada 1 para incrementar el potencial y incrementar los rendimientos. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.